Hola a todos Bien, tenemos una máquina de hacer vacío De pegar plásticos desde hace algún tiempo Y yo lo que la estoy utilizando es para los juegos estos que tengo de alambre Que tengo bastantes Para poderlos meter dentro Entonces lo que hago es cortar una serie de plásticos Y más o menos medir la distancia que voy a necesitar Para hacer, por ejemplo, una especie de bolsa para este juego Lo que hago es utilizar esta maquinita que lleva bastante tiempo por ahí dando vueltas Cerrarla Tenerla así durante un par de segundos Y automáticamente se queda ya cerrada Voy a sacarla de aquí Y ya tengo hecha La bolsa para Para el juego A veces tengo que ayudarme con Una tijera Entonces esta podría ser una de ellas Y para rematarla Pues a veces lo que le pongo es un poco de celo Dependiendo de lo que quiera Y por lo menos está protegida Esta sería una Voy a hacer otra más Tengo aquí esta Vamos a ver Como sale más o menos A esta distancia Cojo, coloco el plástico Tiene unas lucecitas Que me indican que Ya está Y con eso es suficiente Cojo y corto lo que me sobra Esto me vale también para Las fundas de los CDs Como Ya he hecho Y he explicado En anteriores En un post anterior Pero en este caso Pues No había hecho yo todavía Ningún vídeo Y ahora aquí Les explico más o menos Lo que consigo con ellos Tengo bastantes ya Hechos anteriormente Y todos Pues son a base De Pegando y colocando Lo que es el juego Dentro de la bolsa Esto lo protege Y por lo menos No se me lían Cuando los tengo metidos Todos en una En una maleta Bien Vamos a ver Si soy capaz de hacer Un cuadrado Con La maquinita esta Para Meter una figura Que tengo por ahí De madera Que es esta La tengo Metida en un papel De De film Entonces He dibujado aquí Los cuadrados Y ahora simplemente Habrá que Irlo cortando Para poder Pegar En su sitio Cada uno de los De los lados Del Del cubo Porque en sí Va a ser un cubo No lo he hecho nunca Y vamos a ver Si me sale Porque es una cosa Que Si fuera En Material Más 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 fuerte Pues Si se podría Trabajar Pero al ser plástico Me da mi la sensación De que puede ser Un poquito Complicado Entonces Vamos a ir Juntando Lo que son Las piezas Y por donde Tengo que ir Soldando Entonces Empezamos por esta Tengo que unir Estas dos Las voy a colocar ahí Y vamos a ver Lo que Lo que nos sale Bien La primera Soldadura Ya está Está hecha Cortamos el sobrante Y vamos a Pon la siguiente Hacemos lo mismo En estas Aquí Superponemos Y le damos A la maquinita El tiempo Que necesita Para Que suelde Los dos Dados Del plástico Tenemos ya El segundo He dicho que No lo he hecho Nunca Y no sé Lo que saldrá Porque Esto No sé Si tendrá Esta Solución Hombre Se supone Que En papel Y en Trabajos manuales Muchas veces Se hacen De esta forma Por lo tanto Yo creo Que podría Funcionar Vamos a ver Otro lado Más Vamos quitándole Todo lo que sobre Nos queda este También Lo vamos a poner Para esta parte Una vez que está dibujado Si parece Más fácil De hacer Pero Lo he intentado Hacer antes A A pelo Y que va No ha habido forma De hacerlo Ha quedado hecho Un churro Vamos a ver Si ahora De esta forma Puede salir algo Por lo menos Para proteger La pieza Lo que es el cuadradito Parece que Algo Ha salido Pero Ahora Queda Otras dos partes Por aquí Que ya veremos A ver Como Las juntamos Y dejaremos Una abierta De forma Que Se pueda Meter por ahí La pieza Vale Vamos Nos queda Una de las últimas Soldaduras Esto es muy rápido Es instantáneo Bueno Lo que tiene Es eso Que no hay que esperar Mucho Para que Nos diga El resultado Que ha salido Bien Pues Tenemos Todas las partes Menos una Soldada Voy a recortar Por aquí Para hacer El último Y dejar listo Una especie De De tapadera Que será la que Que cierra Este pequeño Invento Ya veremos A ver Lo que Lo que Sace Me queda Un último Corte Por lo menos Vamos a proteger La cruz La cruz Del diablo Que es así Como se llama Este juego Con una bolsa Un plano Un poquito cuadrada Igual hasta Me atrevo A hacerle Pero no Será Será mucho Vamos a dejar así Y lo que vamos a hacer Es sacarla ya De El papel Film Que tiene Lo vamos a meter Aquí Y ya con un poquito De celo Yo creo que Más o menos Esto es lo que yo Quería hacer Que se pudiera Proteger Pues ya está Tenemos Ya metida En su sitio Hay diferencia De tenerla Toda Suelta A por lo menos Verla dentro De una bolsa Cuadradita De plástico Que con un poquito De celo Se puede Cerrar Pues bien Muchas gracias Y hasta la próxima Bueno Esta es otra forma De Hacer Una bolsa Para meter Este juego En la cruz del diablo Entonces Ya la he pegado Y entonces Lo que haré Es Poner las piezas Desarmadas Pues meterlas Simplemente En la bolsa Y por lo menos Estarán protegidas El problema Es que Igual luego No me acuerdo De como Se hacía La El puzzle Y tendré que Volverme loco Para volverlo A averiguar A ver como era Pero Esta es una de las formas Y esta otra Que hemos hecho Hace un ratito Que es Haciendo una especie De cubo Aunque se arrugue Y lo que sea Metida dentro De otro sitio No No le pasa Absolutamente nada Haciendo un ratito Haciendo un ratito